Hola a todos de nuevo, soy Curro Hernández y vamos hoy a por el tercer vídeo para conseguir ese cuerpo atlético, definir esos abdominales, estar atentos que comenzamos. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo trabajar los abdominales de una forma definitiva, se puede progresar, se puede aumentar cargas y se pueden hacer muchas variantes. El siguiente vídeo que estuvimos viendo era cómo trabajar esa forma de V en el cuerpo, cómo sin realmente más cargas, mucho más trabajo, vamos a conseguir que la gente diga, estás más fuerte, no estoy más fuerte, sino que tengo los hombros más redondeados, tengo los brazos más trabajados, mi nivel de grasa ha bajado y la cintura, al hacer ese trabajo tan metabólico, sin tanto descanso, con ejercicios multiarticulares, la cintura va a ser así. Hombro ancho, cintura estrecha y vais a conseguir un tipo increíble. Hoy vamos a centrarnos en cómo esos días de entremedia, ese día que quiero hacer cardio, ¿por qué cardio? ¿por qué HIIT? Todo el mundo no se puede esconder que hoy en día, gracias a tanta información como tenemos, todo el mundo tiene un móvil al alcance de la mano y aunque haya mejor y mayor información, es un secreto a voces que HIIT, las siglas High Intensity Interval Training, es el trabajo más eficiente que existe a día de hoy para la quema de grasa. Efectivamente, vamos a impulsar esas pulsaciones, esa quema de grasa debido a un trabajo científico, un EPOC, un adeudador de oxígeno que creamos y ese consumo de oxígeno post exercise que vamos a tener va a aumentarnos esa quema de grasa durante y prolongarla hasta 48 horas. Es el trabajo más eficiente que hay para la quema de grasa. Pero bueno, necesitamos qué ejercicio vamos a hacer, necesitamos qué alimentación vamos a llevar y necesitamos, muy, muy, muy importante, ser constantes y saber diferenciar cuál es el trabajo aeróbico del trabajo anaeróbico. Así que, en primer lugar, voy a explicaros un poquito qué diferencia vamos a hacer entre el aeróbico y el aeróbico, en qué umbral, cómo vamos a llevar las pulsaciones y cómo vamos a intercalarlo para hacer más eficiente esa quema de grasa. Yo haría, lo primero, un ejercicio de HIIT. Yo cogería un día, incluso después de vuestra rutina, que ya os expliqué de cómo trabajar en el anterior vídeo, esa forma en V de espalda, cómo hacer esos ejercicios cuando yo voy al gimnasio, cómo trabajar esa musculatura. Podemos hacer, posteriormente, que no nos va a llevar más de 10-15 minutos, meter una rutina de HIIT. Ideal si queréis incluso meterla después de ese ejercicio o incluso una rutina de cardio. Pero yo iría por la de HIIT. Subimos las pulsaciones, entonces, entre el trabajo muscular que he hecho y esa subida de pulsaciones, en ese umbral ya anaeróbico, que la gente piensa que aeróbico y es anaeróbico llegar a ese punto, voy a conseguir aumentar esa quema de grasa. Día posterior, yo metería un trabajo aeróbico. Necesitamos que el cuerpo descanse. Entre sesión y sesión de HIIT, por lo menos yo os recomiendo que descanséis 24 horas por la experiencia que tenemos con nuestro trabajo. Es lo ideal. No llegamos sobre entrenamiento. Entonces, recordad, voy a trabajar un día HIIT, que vamos a daros un HIIT, que es el que yo ya estoy siguiendo ahora en las próximas semanas, y vamos a hacer al día siguiente un trabajo aeróbico. Quien le guste correr, correr y pueda, porque su articulación y su sobrepeso se lo permitan. Quien le guste remo, remo. Quien le guste bosear, bosear. Pero un trabajo aeróbico. Vamos a tener las pulsaciones entre un 55 hasta un 75, 80, no vamos a llegar al 80% del máximo de nuestra frecuencia cardíaca. Recordad que la máxima frecuencia cardíaca de cada persona, de cada individuo, son 220 menos la edad de la persona. Eso es un cálculo estándar, pero para tener ese máximo y saber hasta dónde no debemos de llegar o hasta dónde debemos de tener esa alarma cuando llegamos de decir, vamos a bajar un poquito las pulsaciones. Aunque varía la condición física de cada individuo. Pero, vamos a trabajar entre el 655, ese 75% aproximadamente los días de aeróbico. Y bueno, yo recomiendo que hagáis lo que hagáis de aeróbico. Lo más importante para conseguir esos resultados de cara al verano es que vayáis anotando. Coged papel y boli. Coged vuestros teléfonos, que los cogéis para instalar, los cogéis para ver este maravilloso vídeo que estamos haciendo. Cogedlo también para iros al blog de notas, para iros donde podáis escribir qué habéis hecho, qué sensaciones habéis tenido. Y es muy sencillo. He corrido 4 kilómetros, he ido a esta velocidad y he hecho estos tiempos. Me he sentido cómodo. La semana siguiente, si llevamos una buena programación, vamos a intentar bajar el tiempo de carrera. Vamos a intentar aumentar un poco la distancia. Sobre todo, lo que más nos cueste, si psicológicamente nos cuesta aumentar la distancia y el tiempo de entrenamiento, vamos a forzar un poco ese trabajo psicológico. Si nos cuesta aumentar la velocidad, vamos a intentar trabajar esa velocidad. Vamos incluso a meter los días de HIIT a plantearnos que en vez de HIIT que yo voy a plantear, necesitaría, y la gente que soy runner, por ejemplo, necesitaría un trabajo de intervalos. Ese HIIT lo vais a hacer con intervalos en carrera. Y eso es lo que va a ayudar a mejorar la carrera. Si estáis corriendo en este caso, que ahora hay un boom, que vamos todos a la media maratón de, es tiempo de ello. Así que no hay nada ideal. Yo voy a, una vez que os he explicado un poco la diferencia entre HIIT, el umbral anaeróbico y el umbral aeróbico, cómo vamos a alternarlo, la importancia de descansar entre HIIT y HIIT al menos 24 horas. El cardio podemos hacerlo, si es un cardio de intensidad moderada, podemos todos, entre comillas, casi todos los días de la semana, vamos a descansar uno o dos días, pero el HIIT necesita descanso y necesitamos alternar HIIT con ejercicio de cardio. Así que voy a explicaros en este caso lo que yo sigo, lo que de forma general yo aconsejo a todos para este objetivo fitness, para este objetivo estético y vamos a poner las pilas que comenzamos con ese ejercicio. El primer ejercicio va a ser, como estáis viendo, un salto grande hacia adelante, me hago flexión y dos saltos hacia atrás. Salto grande hacia adelante, flexión y dos saltos hacia detrás. El siguiente ejercicio van a ser, escaladores. El siguiente ejercicio va a ser, comba. El siguiente vamos a hacer, kick alternos frontales, en esta posición, rodeando un poquito y girando un poco la cadera. El siguiente ejercicio van a ser, sosteniendo esos pequeños pesas, podemos ir desde un kilo hasta un kilo y medio, dos kilos, no aconsejo más de dos kilos, esos puños frontales alternos con ese leve, leve, leve giro de cintura. Y el último ejercicio van a ser los shoulder taps, que vamos a estar tocando en posición de plancha, con los brazos extendidos, preparados como para hacer una flexión. Bueno, todos estos ejercicios, que son los que yo estoy haciendo ahora mismo, junto con toda la programación de ejercicios compuestos, de ese cardio de 5 minutos de abdomen definitivo, lo vamos a sostener, todos ellos, estos que estamos haciendo en el HIIT, durante 30 segundos, si sois capaces, hasta 40 segundos, con 20 segundos de descanso. En total, cuando acabamos, hacemos un minuto entre ronda y ronda, ya ves quién es capaz de darme 8 rondas. Quien no pueda, mínimo 6, pero hay que hacer 8 rondas, con esos 30 hasta 40 segundos de ejercicio, 20 de descanso y un minuto entre ronda y ronda. Con esto, seguimos, seguí comentando, los resultados, ya me estáis hablando algunos más por privado, que están siendo increíbles. Aguantar un poco esa agujeta, aguantar un poco el sufrimiento y en el siguiente vídeo vamos a ayudaros un poco a enseñaros cómo alternar esa alimentación. No voy a dar exactamente una dieta, simplemente voy a ayudar cómo podemos equilibrar y cómo podemos controlar esa ingesta calórica entre sesión y sesión y el por qué debemos de tomarla. Seguid ahí, no lo dejéis y preparados para unos pedazos de resultados, nos vemos en el siguiente vídeo.